Ya estamos de vuelta para presentaros este espacio en esta mañana, un espacio de reflexión Y es un estudio que estamos comenzando en las últimas semanas Continuamos en el Evangelio de Juan, hoy llegamos al capítulo 13 Y llegamos a una historia muy conocida, Jesús lava los pies de sus discípulos El amor es algo fácil de fingir, las personas nos dicen a menudo que nos aman y pueden ser muy convincentes Lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta de que esas palabras son con frecuencia vacías, son huecas Nos quedamos anhelando un amor más profundo y más auténtico y muchas veces no lo recibimos En su última celebración de la Pascua, la misma noche que él sabía que iba a ser arrestado Jesús hizo lo impensable, tomó una toalla, se inclinó y lavó los pies de sus discípulos En esa cultura, donde usar sandalias era lo normal, solo el esclavo más humilde realizaba esa desagradable tarea en la casa Pero ahora Jesús, su maestro, el Mesías, les está lavando el polvo, la suciedad y peor aún, los pies Pronto su sangre perfecta e inocente les lavaría también la suciedad de sus pecados Una mordesa profundidad es difícil detener ¿Tú estarías dispuesto a recibir una visita, por ejemplo, de 12 personas que llegan cansados, llegan del desierto? ¿Te inclinarías, te ceñirías la toalla, la cintura y les lavarían los pies? Jesús lo hizo El maestro, el Mesías, lo hizo Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Juan capítulo 13, verso 1 Este capítulo nos habla que se acercaba a la fiesta de la Pascua, como hemos mencionado Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre Entonces se recluye para estar con su propia familia, los discípulos ¿Qué sentía en esa hora hacia los discípulos? El texto, como hemos leído, dice así Los amó hasta el fin Jesús era una persona que amaba En su corazón encontró un lugar para su gente Su mayor preocupación era seguir preparándolos para sus deberes y pruebas futuras No fue egoísta No se quedó pensando en sus penas o la perspectiva del gozo posterior Se resalta la constancia de Jesús Jesús nos muestra un amor hasta el fin Aunque no todos la amaron así Jesús mostró su amor hasta el fin El Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Tenía el dominio completo Tenía la autoridad Tenía el poder ¿Qué hizo Jesús con este poder? Jesús realizó un acto sencillo y profundo Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto Y se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en un recipiente Y comenzó a lavarle los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que llevaba la cintura Jesús hace una exposición dramatizada de la grandeza de su amor Ofreció su servicio a gente que no lo merecía Gente incluso que lo iba a abandonar Gente incluso que le iba a traicionar Demostró que el amor divino llega hasta las últimas consecuencias Jesús era una persona que amaba Los amó hasta el fin Jesús era alguien que conocía su identidad Como acto de aseo personal La gente se lavaba los pies Esto no es un problema No ser que tengas que lavarle los pies a otros Y más si esa persona Pues bueno A lo mejor tiene los pies sucios Los tiene duros Por lo general era una tarea Que hacían los esclavos O quizá las mujeres y los niños Lo más probable Es que este lavamiento de pies Fue provocado por alguna mala conducta de los discípulos Quizás estaban discutiendo En qué orden se debían sentar a la mesa O quién en esa ocasión Debía ser el siervo y lavar los pies de todos Lucas en su Evangelio Nos relata que tuvieron un altercado Sobre quién sería el más importante Los discípulos estaban dispuestos a pelearse por un trono Pero no por una toalla Te lo vuelvo a repetir Los discípulos Estaban dispuestos a pelearse por un trono Pero no por una toalla Querían ser servidos Y no querían servir No era probable que alguno tome la toalla Para lavar los pies de su compañero Por lo menos en esos momentos Ellos prefieren sentarse a comer sucios Antes que estar limpios Aquí Jesús realizó algo impresionante No apareció ningún esclavo El que apareció fue Jesús Y Jesús se humilló Lavó los pies a todos Usó todo su poder para servir Jesús sabía bien quién era Y no necesitaba el poder para completar su identidad No malusó el poder Y no lo manejó para sentirse importante O llenar un vacío en su vida A veces podemos malusar y abusar del poder Cuando no sabemos realmente quiénes somos ¿Sabemos cuál es nuestra identidad? ¿Sabemos a quién tenemos que ser semejantes? Jesús era una persona que estaba dando vuelta al orden social El amor de Jesús El amor de Cristo Trascendió las barreras de la clase social Esta actitud de Jesús Produjo una reacción fuerte en Pedro ¿Pero qué estás haciendo, maestro? Jamás me lavarán los pies Lo dice el versículo 8 de Juan capítulo 13 No podía soportar la idea de que Jesús se humillara de esa manera Jesús estaba rompiendo con el paradigma De los honores, del prestigio, del poder que él tenía Pedro seguramente no se sentía digno Tenía razón No era digno de recibir esto Ninguno lo somos Pero no era una cuestión de mérito Sino de gracia De misericordia de Dios Lo que nos cuesta entender es el mensaje central Jesús sirve Y da su vida por los pecadores Su humillazón lo engrandece una vez más Y de aquí nace el modelo de siervo El modelo del pastorado El modelo de siervo inútil Como dice Miguel 10 La reverencia del sistema actual O del mundo es diferente Y es difícil hacer lo que el Señor hizo Es difícil humillarse Y lavar los pies a los discípulos Lavar los pies a las personas que nos rodean Incluso Jesús lavó los pies de Judas Jesús sabía quién era Judas ¿Qué haríamos si alguno de nosotros Tuviese en ese grupo Pues a una persona como Judas Una persona que nos traiciona Una persona que habla mal de nosotros Que delante de nosotros es una cosa Y detrás es otra ¿Qué haríamos? Quizás por mucho menos que una traición No tendríamos a personas Que no estén de acuerdo con nosotros Judas había oído el mensaje de Jesús Pero eso no lo transformó Es muy interesante cuando Pablo Les habla a los corintios Sobre la locura de la cruz En primera de corintios Capítulo 1 verso 23 Exponerse y quedar vulnerable Ante el enemigo Es realmente una locura Sin embargo aquí Jesús Lavó los pies de Judas ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien porque lo soy Maestro cuya doctrina tenemos que aprender Señor cuya voluntad debemos obedecer Jesús muestra el modelo de mansedumbre Muestra el modelo de humildad De servicio De amabilidad fraternal Es el modelo que recomienda para sus seguidores No exige que prestemos atención a su comportamiento Y nos enfoquemos en su imitar En imitarlo Les ha puesto el ejemplo para que hagan lo mismo Dichosos serán si lo ponen en práctica Juan capítulo 13 Versos del 12 al 17 Para terminar vamos a dejarte algunas preguntas Nos vamos a hacer algunas preguntas Yo también ¿Para qué existe la posición? ¿La responsabilidad? ¿El liderazgo? ¿La autoridad? ¿El poder? ¿Cómo lo solemos usar? ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Somos personas que experimentamos la gracia de Dios Y la compartimos con los demás? ¿Nos mostramos legalistas y desarrollamos una relación en base al mérito? ¿Cómo debe ser el modelo del siervo? ¿Estamos abiertos a servir a los demás en amor, aceptación y perdón? ¿Cómo es mi actitud con la gente de otro contexto, de otra cultura? Esas son las preguntas Y como siempre la respuesta pues depende de cada uno de nosotros Hoy en 30 más 30 Juan capítulo 13 Jesús lava los pies a sus discípulos Puedes dejarnos comentarios, sugerencias Si tienes dudas Si hay algo que hemos dicho mal Puedes corregirnos Puedes aportar tus comentarios A través del canal de YouTube 30 más 30 Radio A través del WhatsApp del programa O también a través de las redes sociales En facebook.com barra 30 más 30 Radio Solidaria Una radio comprometida Puedes aportar tus comentarios Puedes aportar tus comentarios